Este azulejo de la pared no es antiguo del todo, los hay peores, mucho más antiguos. No termina de acabarme, entonces les he pedido también que lo pinten, he comprado ya la pintura específica para azulejo. He puesto, en lugar de poner lámparas normales, voy a poner lámparas con ventilador. Ya he comprado cuatro. Muy buenas, son casi las 7, me he levantado ya a las 6 de la mañana, está siendo un día muy intenso, llevo casi media jornada, 12 horas, 13 horas, trabajando sin parar desde las 6. Me he ido corriendo ahora más, para ser el primero en entrar y comprar, porque esta noche he tomado la decisión de quitar todo lo que era con butano y ponerlo toda la casa eléctrica. Había una parte que era el calentador, fijaos, os lo voy a enseñar a la cocina y os enseño ahora en qué estado está el que iba a ser el último día de la reforma. Fijaos, hemos quitado ya, bueno han quitado los reformistas, el calentador, había como un armarito aquí, pues han quitado el calentador que era de gas butano y han puesto uno eléctrico. Lo han puesto en esta parte de aquí porque ahí era más podido colocarlo y iba a ocupar espacio de aquí que se iba a desaproveitar porque habría que bajarlo un poquito más. Así que aún aquí se puede poner el microondas probablemente aquí de abajo o no sé, vería a ver de qué forma. También el motivo por el que he tomado esta decisión es porque ayer estuvimos probando lo que es la cocina y sí que funcionaba. De hecho he comprado, me fui a la gasolina y he comprado una botella de butano, la primera vez que lo he hecho en mi vida, no sabía ni cómo se hacía. Y funcionaba a la perfección esta de aquí. Sin embargo, el agua cuando lo ponías fría salía con bastante presión, pero lo ponías caliente y salía muy, muy, muy poquita. Era raro porque todas las tuberías están cambiadas, no son de origen, están cambiadas, esa es la que va al baño. Y la que iba aquí también está cambiada, sale por fuera y entra por aquí, pasa todo por ahí, por abajo y pasa por ahí al baño, al otro lado. Entonces salía muy poquita presión y eso era lo que me preocupaba y efectivamente era problema del calentador que estaría obstruido, habría que hacerle alguna limpieza o lo que sea. Y por evitar los problemas que podría generar el cambiar la botella de butana con algunos inquilinos o que no supieran utilizarlo o que de repente funcionase peor o mayor deterioro a la hora de cocinar, pues sí que verá que las sartén se estropean menos con un avitro que con el fuego. Así que bueno, tomé la decisión de quitarlo y esta mañana cuando he ido a Bramad a las 7 de la mañana estaba ya haciendo cola, era el primero en entrar. Y he puesto el avitro que me ha costado unos 160 y algo, el horno otros 170 más o menos y el calentador otros 119 de 100 litros. Así que tenía claro que tenía que ser de 100 litros como el que puse en castellón. Y bueno, los latillos nuevos ya han hecho una limpieza, ya lo estuvieron limpiando y hoy también. Ya huele a limpio, no lo podéis volver por el vídeo pero igual que no olisteis el olor de la nevera tampoco vais a disfrutar de este aroma tan bueno a producto de limpieza. Así que os lo perdéis igual que os perdéis lo otro. Y os voy a enseñar en qué estado están ya. Hoy se terminaba la reforma, al final como todas las reformas se va a alargar un poquito. Han estado también desde las 8 tanto el utilista como empresa reformista. Tienen que venir ambos mañana. El tema eléctrico ya está casi todos los enchufes, interruptores, bueno todo cambiado, luces y todo puesto. Pero los cuadros eléctricos, o sea el cuadro eléctrico todavía lo tienen que poner en esta parte de aquí. El telefonillo también lo tienen que pasar por allá. Fijaos aquí ya han puesto los interruptores, ya han cambiado las lámparas. Lardor del pasillo, todas las de las habitaciones. Fijaos aquí ya hemos encontrado el suelo más parecido evidentemente y no había ninguno tipo mosaico. Pero bueno, de hecho es lo único que he encontrado ya. Aquí han bajado el interruptor que antes estaba en esta pared al girar. Lo han puesto en esta parte de aquí. Un enchufe, otro enchufe, empotrado. Y todas las habitaciones llevan, como os decía, en lugar de solo el plafón de la luz, llevan también ventilador para el verano. Entonces simplemente se activa desde ahí y así evitamos que cada inquilino se traiga su máquina de aire o su ventilador o cada uno tenga un consumo diferente. Sino que todas las habitaciones tengan un consumo similar y tampoco haya quejas por si hay una subida de consumo de suministros. Pues si lo achaquen a una habitación o a otra, sino que todas tienen un ventilador y por lo tanto en verano pueden estar todas en una situación más fresquita. Fijaos, aquí también está el ventilador con iluminación y he estado tomando medidas para todas las habitaciones y ahora me voy a Ikea a realizar la compra. Voy a enseñar, falta también comprar la nevera de dos metros, ya fui a elegirla, falta comprarla y pagar el envío, que lo haré ahora esta tarde también. En la cocina ya está prácticamente todo, han limpiado todo a fondo, está todo súper limpio. Bueno, aquí le he tenido que dar un repasillo, ¿eh? Me he dicho que estaba así, por aquí sí. Sí, sí, eso es lo único que no. Y lo demás está bastante bien. Aquí al final los cajones estaban hinchados, así que iba a poner una tabla ahí atrás para que no se vea. Y aquí voy a poner la basura con tapas para que no salga el olor. En esta parte de aquí, fijaos el baño que cambio. Al final se han pintado de blanco todos los azulejos, como os dije. He cambiado el espejo este que era bastante antiguo y he puesto uno cuadrado y la luz así en recto, un poco más moderno. Le han pegado una buena limpieza, han cambiado enchufes por algunos más modernos. El interruptor también, todo pintado de blanco. La tapa del báter nueva y ha cambiado. La ducha, la bañera, me pregunto Irene si la habían pintado, pero no, no es que la han limpiado. Este lo he cambiado también, lo he puesto nuevo. Y poco más. De aquí ya está, falta poner la cortina y lo que es la barra en la parte de arriba. Ah, y cambiar el pomo de aquí. Este era el antiguo y he comprado un par para probar a ver si encajaban, pero se ve que donde entra es más pequeñito que los actuales. Entonces tengo que ir ahora a ver si esta pieza la tienen en un modelo más pequeñito para que encaje allí y pueda girar. Y por último, las dos habitaciones restantes. Pues nada, aquí ya está todo instalado. De hecho, esta habitación prácticamente la voy a dejar tal cual. El armario está perfecto, el colchón yo creo que hasta lo voy a dejar, lo voy a poner en un protector y lo voy a dejar. Y dos mesitas, que una será para aquí. Y aquí solo faltaría el escritorio de 1x60, en esta parte de aquí que ahora lo compraré en IKEA. Aquí el interruptor ya ha cambiado. Y en esta última habitación, esta también es la del pasillo. Y en esta última habitación, que es la más pequeñita, pues es donde va a ir la cama de 90. En esta sí que tiene que ser de 90 por 1,90. El armario va a caber justo ahí, el de IKEA de tres puertas con armario en el medio. Y el escritorio de 1 metro por 60 va a ir ahí debajo de la ventana. Y la mesita, a ver si le pongo los pies de la cama o en esta parte de aquí, no lo sé exactamente. Así que nada, ese es el último día, el que era supuestamente el último día de la reforma. Pero que lo será mañana, mañana por la mañana ya vienen los electricistas para terminar eso. Y los reformistas para terminar los últimos remates. Caben dos habitaciones de 1,35 la cama y otras dos, la que os he dicho antes, tiene que ser de 90. Y en esta de aquí también, aunque es un poquito más grande, es imposible cuadrar una cama de 1,35. Porque en esta parte de abullones está aquí con el ventilador. En esta parte de allí, si es 90 llegaría hasta el enchufe. Y si es 1,35 llegaría prácticamente hasta ahí. Entonces, aquí quedaría un hueco pequeño para entrar. Pero es que, si quiero meterlo en el armario, habría que meterlo aquí que llegaría hasta ahí, más o menos. Y entonces, en el trozo en el que está, la cama de 1,35 y el armario de 50, quedaría un ladrillo y medio aquí y aquí para pasar. Es decir, algo que tendría que ir así. Imposible. Así que nada, en dos habitaciones va a ser camas de 90, aunque a mí me gustaría poner las de 1,35. Pero cuando el espacio no da, hay que pensar que es un piso bastante pequeño. Pues no da, entonces va a haber dos habitaciones de 1,35 y dos de 90. Esta con balcón exterior, que podrá atender ahí. Las otras dos habitaciones dan a patios interiores, cada una distinta. Y la única que va a tener algo de problema para poder tender es esta de aquí, que no tiene balcón, simplemente tiene terraza. Y da a la calle. Por lo tanto, a nivel legal no se puede colocar ahí un tendedero. Y tengo que buscar a ver la forma en la que pueda atender esa persona. No sé si en la parte de la cocina podré aprovechar y poner algo ahí, no lo sé, o en el baño. Tengo que investigar a ver qué solución le doy, pero solo a esa habitación. El resto lo tendría bastante resuelto. Así que nada, espero que os esté gustando esta serie, este avance. Y os cuento mañana cómo queda finalizado. Me voy para Ikea y os grabo algunas imágenes ahí comprando el mobiliario necesario. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!